Gracias. 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 que como podéis comprobar, cada vez son más, y a su profesor Oscar Luis Sánchez Valverde por el excelentísimo trabajo que están haciendo y que están llevando a cabo. Comentaros que, bueno, daros las gracias también a todos y a todas por estar hoy aquí, espero que disfrutéis de este concierto, muchas gracias y os pediría un fuerte aplauso para todos ellos. Gracias. 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 Gracias.